¡Hola, hola mis amores! El día de hoy toca hacer la técnica que más miedo le tengo, con la que me targo a veces hasta dos horas para estilizar. De verdad, me ayudarías mucho y me motivarías bastante si compartes este video con tu rizada favorita para que yo pueda seguir sintiendo estas ganas de hacer estas técnicas de estilizado, porque la verdad, sufro muchísimo haciendo finger coils. Y hoy te voy a mostrar cómo hago la definición más cerrada para mi cabello y estoy segura que te va a encantar. Si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas hasta que actives la campanita y así no te vas a perder ninguno de mis videos donde hablamos sobre el cuidado del cabello. Sin más nada, vamos a empezar. Vamos a iniciar. Yo simplemente uso el pelo muy húmedo, pero no escurriendo, no me gusta estilizar de esa forma y como puedes ver, me voy a cerciorar completamente de que mi pelo esté súper desenredado. De esto depende cómo queda tu definición. Si tú no desenredas bien tu pelo, tu pelo va a quedar con muchísimo frizz, los rizos todos despeinados. Entonces, en esta ocasión, la verdad, quiero que me quede casi perfecto y sí desenredé por un montón de tiempo, solo no lo quise grabar completamente. Ustedes ya tienen el video completo. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y mira, ahí estoy dividiendo una sección de pelo y esa sección la divido en derecha y en izquierda. Ahí te muestro cómo no debe de quedar. Eso simplemente es nada más el pelo peinado. No tiene ninguna técnica de definición. Empiezo a hacer finger coil. Tienes que hacer finger coil a conciencia. Si tú lo haces, ala y se va, así van a quedar tus rizos. Entonces, tienes que hacerlo de una forma consciente, rápida, para no cansarte mucho. Y además de eso, tienes que agarrar muchísima experiencia para hacer finger coil. No es lo mismo en un pelo largo que en un pelo corto. Y la verdad es que sí la sentí bastante en este video, pero mira, siempre le pongo muchísima atención a las puntas que ustedes ya saben es mi punto débil porque mis puntas pues ya son muy viejitas. Mira, ahí siempre pongo atención en las puntas. Ahí está. Vamos haciendo finger coil y siempre ve en dirección de tu rizo. Si vas en dirección contraria de a como se te riza, la verdad es que solo vas a lograr deformar tu rizo, se te va a hacer muy extraño. Y ahí hago, al final de los finger coils, hago un scrunch gigante de cada lado. Ahí empiezo a desenredar nuevamente para sacar una sección de pelo. Como puedes ver, pues yo sí batallo bastante, pero en tu caso va a ser muchísimo más fácil si tienes el pelo más corto que yo. Y puedes agarrar el pelo restante con una pinza, con una liga, lo que tú quieras. Ahí está. Ya tengo los dos lados de nuevo. Esta es otra capa. Como yo siento que le faltó producto, aplico un poco más. Recuerda que Cure Me The Cool no deja restos, no deja plastas en el pelo, así que con mucha confianza yo puedo seguir aplicando más. Ahí está. Si tú eres ondulada, no te recomiendo que pongas demasiado producto, porque te puede tirar el bucle. Y mira ahí, siempre a conciencia. Finger coil es hacer la técnica, cada vez la vas a hacer más rápido. Simplemente tienes que practicar. En mi caso, no lo hago muy seguido, como puedes ver, sí, es una tarea bastante complicada para mí. Pero antes me encantaba usarla. Ahí está. Siempre separando. Cuando yo llego a sentir que hay algo enredado, que hay algo que no está bien, simplemente paso mis deditos y tú puedes pasar el cepillo, lo que uses, de preferencia con los dedos. Ahí está. Ya voy a empezar a bailar. Y sí, sí es una tarea algo difícil. Sí, ya empecé a estresarme un poquito. Recuerden que está en cámara rápida, bastante rápida. Está cuatro veces la velocidad. Ahí está. Scrunch. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Y vuelvo a separar. En esta ocasión me parece, separé cuatro veces. O sea, son cuatro capas. Sí, esa es la última. Y vamos por la penúltima. Siempre ten cuidado de lo que ya separaste, lo que ya definiste. No se te revuelva con lo que no has definido, porque luego destruyes, digamos, lo que ya definiste. Te revuelves, se te hace un poquito más enredadizo el pelo. Entonces, de preferencia, trata de llevar un orden. Si puedes separar muchísimo mejor, en mi caso, ustedes saben, yo no separo mucho. Ahí está. Finger coil. Esta es la técnica que va a formar más fácilmente tus rizos, tus ondas, absolutamente todo. Esta es la mejor técnica en mi humilde opinión. La técnica que te saca los rizos de donde pensabas que ya no tenías casi nada. si eres una chica, un chico que está en transición, te recomiendo mil por ciento finger coil. Es una técnica que prácticamente siempre hace que el pelo se vea increíble. O sea, no te puedo decir que hay una mejor técnica para que el rizo se forme bien que esta. Entonces, súper recomendada. Y en este caso solo quise usar Cure Me The Cool porque siento que es la crema que tiene más fijación. Como ustedes saben, yo no uso mousse, no uso gel. Entonces, yo prefiero usar doble cool. O sea, saturar mi pelo realmente de cool. y no me ha encantado muchísimo la mascarilla, crema para peinar, activadora, rizos, algo así se llama, la de Shea Moisture. Siento que es más para una textura más cerrada, como un tipo 4. Entonces, a mí, la verdad, que sí me ha disgustado un poquito la textura. He batallado, siento que está bastante oleosa, pero para una textura tipo 4 o un pelo súper seco, creo que vendría excelente, porque es una buena marca. Ahí está, ya estoy contenta porque ya casi acabamos. Ahí está, la última, la última, ya hasta me está dando calor. Ahí está, me está viendo bailar, para no ponerme con caras de molesta. Y mira, siempre batallo con el fleco. Ahí va, es que ya está muy largo, entonces, es medio difícil encontrarlo, se empieza a revolver con lo demás. Ahí está, creo que ya lo tengo. Y lo separo, para que no me esté molestando. Ahí está. Ah, caray, ahí ya estoy bailando más. Ok. Muy bien, empiezo a desenredar nuevamente y como es la parte final, hay que tener más cuidado con esta, porque es la que más se ve. si tú llegaras a sentir que necesitas más crema con mucho gusto pon más. Esta parte debe de quedar impecable, ya que es la que primero van a ver cuando te volteen a ver. Valga la redundancia, entonces, tiene que quedar muy bien esta parte del pelo. Ahí está, parecen látigos, ¿verdad? pero bueno, ya me estaba durmiendo, o no sé si se me estaba durmiendo la mano, ya no estoy muy segura, pero, de hecho, esta definición la hice súper rápido, en comparación con lo que normalmente me tardo, en total, la definición, nada más de esto que te estoy mostrando, de desenredar, de estilizar con el pelo bien húmedo, duró alrededor de una hora, aproximadamente, y bueno, después de esto, vamos a proceder a agarrar el plopping, ahí quedó así, y pongo en plopping, porque mi pelo, si yo dejo así el finger coil, me quedan unos tubos, y para nada que se encoge, ahí está, así quedó, pero ahora hay que dividir, si no divido, bueno, no se ve tan voluminoso, no tiene tantísima vista, ahí está, si tú notas que al separar se te quiere frisear, puedes hacer finger coil nuevamente, puedes hacerlo así sin producto, puedes aplicar algún producto ligero, como un living, una crema para peinar bastante ligera, como pantena antifreeze, ahí estoy resoplando porque se me empezó a enredar, y bueno, gajes del oficio, así es esto, pero sí, yo te recomiendo que separes con mucho cuidado, sin meter mucho los dedos, para que no se te esponje, ahorita les voy a mostrar cómo se estaba esponjando uno, ahí está, y cómo lo voy a arreglar, sí batallé, de repente sí se batalla, pero son cosas que pasan, sobre todo cuando el rizo está muy delgadito, la verdad que sí, sí se batalla más, cuando es más abierto, mira, ahí está, es más fácil, yo como tengo tres texturas, bueno, la de encima, que son los cabellitos más cortos, por así decirlo, pues, sí se enreda mucho más, están muy, muy, muy cerrados, ahí está, lo más, lo más ancho, digamos, 3A, lo tengo en la parte de abajo, y lo de arriba, que es más corto, es lo que está más cerrado, esto lo tienes que hacer con paciencia, tranquila, tranquilo, porque si lo haces al ahí se va o con mucha prisa, la verdad, sí queda muy mal, se frisea bastante, mira, siempre atención en las puntas, ahí quedó, va muy bien, la verdad, esta creo que es de las definiciones más, más correctas que he hecho en la vida, creo que esta ocasión sí me ayudó el clima, estaba súper, súper caluroso, así que se secó increíblemente, no me pasó como en la ocasión pasada, que estaba lloviendo, así que mira, siempre en las puntas, siempre, y bueno, sobra decir que si tú te pones algún aceite para finalizar, lo puedes aplicar, de preferencia ya saben que sea de argán, y ahí está, estoy abriendo los tipo 3, que son los de abajo, son los más largos, y siempre cuidando, que quede prácticamente como tú lo quieres, creo que te acabas de imaginar el por qué no hago tanto esta técnica, tardo mucho, simplemente al momento de estar separando, no les grabé media hora de la separación de los rizos, porque no los quería aburrir tampoco tanto en el video, pero mira, tengo 3 texturas distintas, puedes ver las más chiquitas, a ver si no estoy mal, son estas, son un tipo 3C, y aquí por ejemplo tengo un 3B, y acá tengo las 3A, déjame te lo muestro, mira, son más abiertas, entonces, pues sí, la verdad que sí, es un trabajo muy grande el hecho de estar haciendo finger coil en todo mi pelo, el resultado es muy muy bueno, a mí me gusta mucho, pero como puedes ver, igual por el peso del pelo, no se me riza casi la raíz, es una ondulación simplemente, y la verdad a mí me gusta así, no me gusta que esté tan rizada en mi tipo de cara, no me gusta, pero, pues ahora sí que es a gusto de cada quien, pero con el pelo tan largo, casi nunca queda así, espero que les haya gustado este video, la verdad, es el video más batalloso que he hecho, el más largo, me parece, si no es que también con el de los 7 días, fue un rollo, pero espero que haya valido la pena, les mando un abrazo enorme, los quiero mucho, gracias por todo, nos vemos el domingo, chao.